¿Puedo sacar el mic? Me ilustra la claridad Detrás de tu bueno rampa mis ojos gozan La inmensidad, la inmensidad El duro será tormenta, serán las luces El suelo de tus corazones con el sol Y como ciudades negras la colombina Miserna Dios, Miserna Dios Vuelve, vuelve, vuelve a Colombia Vuelve, vuelve más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz, cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriletes tiene la tarde El viento en las arboledas cantando Y desatando los días mi pensamiento También se va, también se va Cuando los días llevo junto a mi sombra Y el mi amor caigo sacando la derecha Yo levanté los ojos pidiendo el cielo Volvete a ver, volvete a ver Vuelve, vuelve, vuelve a Colombia Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz, cruzando el mar cruzando el mar Vuelve, fuerve, vuelve, vuelve Cruzando el mar Oliveira Vuelve, vuelve Vuelve, encuentra el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar ¡Gracias!